¿Está despechada, Pamela? Ya está, ya terminamos. Es posible. La doctora, él cree que es acrílico. La doctora, ella cree que es acrílico. ¿Te parece decirle despechada a una persona, su salud sucumbe? Cuidado, cuidado, cuidado. Ven tras las rejas, Aníbal, te quiere ver por eso. ¿Cuál es la defensa que haces por lo de Pamela? Claro. ¿Cuál es tu defensa, tú explicás eso? Está despechada, sí. ¿Esa es la demás? ¿Con vos de qué forma? ¿Pidiéndote plata? Sí, sí. La que estuvo en coma. Ya hice un comunicado. La que estuvo en coma, también está despechada. La Guidón, ¿está despechada, Aníbal? El alma no permite... Chau, chau, chau. El alma no permite el metacrelato para el uso que usás vos. Chau, chau. El alma no lo permite. ¿Estás nervioso? Chau, chau. ¿Estás muy nerviosos? Chau, no estoy nervioso. Ángel, ¿cómo estás? Chau, cerrado, cerrado, cerrado. Estoy bien, estoy bárbaro, chico. ¿Indagatoria? Vamos a ir, vamos a cumplir con la justicia, todo bien. ¿Tiene miedo de ir preso? Sí, chicos, escuchen, tengo que cerrar el auto, tengo una reunión. Pero bueno, les agradezco. Hice un comunicado. Y ya está, ¿viste? Y después el resto que lo diría mal a la justicia. ¿Jorge Real le pareció bajo tu comunicado que la trate de despechar? Está bien, pero bueno, Jorge Real tiene su opinión. ¿Te considerás un buen profesional? Soy uno de los mejores. Sí, uno de los mejores. ¿Qué le pones a las chicas, Aníbal? Alegría, alegría. Chau, chico. ¿Metacrilato con grasita? Usted ya sabe, ya lo expliqué muchas veces. Gracias. Chau, chau.